¿Sabías que muchas de las fotografías que hoy en día conocemos del Titanic las tenemos gracias al seminarista católico Francis Brown? Al ser el Titanic el segundo de los buques de la clase Olympic recibió menos atención en comparación con el Olympic. Por ese motivo, las fotografías que existen del Titanic son mucho más limitadas. Algunas de las más famosas las sacó Francis Brown, que fue un pasajero que embarcó en el Titanic en el puerto de Southampton y desembarcó durante la segunda escala del barco en Queenston, antes de partir a Nueva York. Durante los casi dos días que estuvo a borde del trasatlántico, se dedicó a sacar con su cámara que le habían regalado diferentes fotografías sin las cuales hoy en día no tendríamos constancia gráfica de algunas de las estancias del Titanic más famosas, como por ejemplo el comedor principal de primera clase, la sala Marconi, la sala de escritura y lectura, el gimnasio e incluso de su propio camarote. También sacó varias fotografías en las cubiertas exteriores. Si quieres más información como esta, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube Titanic Spanish Staff y a las cuentas de Instagram y TikTok para más vídeos como este.